Esperamos que pudiera darse una reunión emergente con la finalidad de modificar ese decreto. Vamos a seguir insistiendo, sobre todo en ese ajuste a las tarifas, a raíz de que nos quita a nosotros muchas posibilidades de mejorar el sistema. Estábamos esperanzados que una nueva tarifa nos permitiera tener más recursos para poner nuestros vehículos en mejores condiciones. Lo que sí creemos es que nuestro parque vehicular se va a ir deteriorando y no tendremos los recursos suficientes para irlos mejorando. Desde luego tenemos nosotros que realizar servicios preventivos a los vehículos y esto de una u otra manera nos genera muchos costos. Ahorita los costos los estamos absorbiendo directamente los concesionarios. Desde luego los choferes se están resintiendo porque sus recursos también se han visto mermados. Entonces es una situación que complica y que en un momento dado nos obligaría a que tengamos nosotros que buscar cómo optimizar esos recursos. Bueno, para nosotros fue un golpe duro porque bueno, después de dos años de no tener un ajuste a las tarifas, pues nuevamente este año nos vuelven a evitar ese incremento. Entendemos que la situación con la población pues está difícil, pero nosotros insistimos también somos parte de la sociedad y también resentimos la situación económica que se está viviendo. Gracias.